Buenos días, hoy voy a hablar del complemento circunstancial. Esto ya ha salido en alguna otra explicación cuando hacíamos un análisis sintáctico de una oración. Y ha salido pues porque es algo de uso muy habitual. Lo utilizamos de manera normal a la hora de expresarnos y ahora vamos a ver cómo se puede identificar. A la hora de analizar una oración podemos plantearnos dos formas de analizarla. O bien, dividiéndolo por palabras y decir qué tipo de palabra es y todas las características que podemos decir de esa palabra. Y eso se le llama análisis morfológico. Otra forma de analizar es dividir la oración en bloques de palabras en cuanto al significado y decir qué función representa ese grupo de palabras en el conjunto de la oración. Y eso es lo que llamamos análisis sintáctico. Vamos a hacer un análisis sintáctico de estas siete oraciones. Para poder hacer el análisis sintáctico dividimos la oración en bloques que tengan algún sentido. Podemos dividir la oración, encontramos una cartera cerca de la estación, fácilmente podemos decir encontramos una cartera cerca de la estación. Bien, ¿por qué hacemos esta división? Pues porque a la hora de leerlo y en cuanto a la relación que tienen entre sí las palabras nos damos cuenta de que son como bloques entre ellas. Bien, ahora vamos a ir viendo. Como en la oración ya hemos dicho que la parte más importante, la que define la oración es el verbo y todo lo demás hace referencia a él, pues vamos a buscar primero el verbo. El verbo, que es la palabra que representa la acción, encontramos. Encontramos es el verbo. El sujeto de la oración, que está primera persona en el plural, vemos que ninguna de esas palabras puede ser, si nos damos cuenta de que seríamos nosotros. Sería el sujeto que en este caso es elíptico, porque no aparece. Seguimos con el análisis. Entonces, una cartera, como es la palabra que complementa a, la expresión que complementa encontramos que nos dice el objeto al cual hace referencia el verbo y al ponerlo en pasiva pasa a sujeto, una cartera fue encontrada por nosotros cerca de la estación. Entonces, vemos que una cartera era lo que ya habíamos dicho antes del complemento directo. Y entonces, ahora nos encontramos con la siguiente bloque de palabras que es cerca de la estación. Bien, cerca de la estación es un grupo de palabras que hace referencia a la acción del verbo que nos indica el lugar donde ocurre. Además, esto, todo ello se podría sustituir por un adverbio que en este caso sería allí, encontramos una cartera allí. La oración sigue teniendo sentido, aunque no aparece especificado el lugar, pero sí estamos haciendo referencia a que es un lugar. Bien, esto es un complemento directo, complemento circunstancial de lugar. Complemento circunstancial de lugar. Ya nos podemos hacer una idea de qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de complemento circunstancial. Bien, para todos los complementos circunstanciales podemos decir que son palabras o grupo de palabras, normalmente grupos nominales o bien adverbios o grupos adverbiales o locuciones adverbiales que nos indican alguna circunstancia del verbo. El lugar, el modo, el tiempo, la cantidad, el instrumento, la compañía, la finalidad, la causa del verbo. Todos son grupos de palabras que hace referencia, complementa algún aspecto del verbo. Pero para que sea una oración que tenga algún tipo de significado no son imprescindibles, se podrían quitar. Perdemos con ello parte de la información. Pero seguiría siendo la oración correcta. Encontramos una cartera, pues es una oración correcta, que le podemos añadir más significados. Sí, por ejemplo, aquí le hemos añadido el significado del lugar donde ha ocurrido la acción, cerca de la estación. También podríamos haberle añadido otras circunstancias que a lo mejor podríamos considerar que son interesantes. A lo mejor podríamos decir cuándo encontramos la cartera y entonces ya hablaríamos de un complemento circunstancial de tiempo o podríamos decir con quién, con quién estábamos cuando lo encontramos, etc. Vamos a ir viendo uno a uno los diferentes complementos circunstanciales. He empezado por el complemento circunstancial de lugar porque es muy sencillo de entender y de reconocer fácilmente. Siempre repetimos los complementos circunstanciales, tenemos que comprobar que no sean un complemento directo o indirecto. y además tenemos que con otra forma de poder identificarlos es que habitualmente los podemos sustituir por algún adverbio, en este caso por un adverbio de lugar. A la hora de sustituirlo no nos va a dar la información completa, pero sí hace que la oración siga teniendo sentido. Eso sería un complemento circunstancial. En este caso, del lugar. ¿Por qué? Porque nos indica el lugar donde ocurre. Vamos a la siguiente oración. Vimos una película ayer por la tarde. Vimos sería un bloque. Una película ayer por la tarde. Y tenemos lo mismo de antes. Verbo. E igual que en la anterior, este verbo, que está en primera persona en el plural, resulta que no tiene nadie que lo ejecute. Ya. Es un sujeto elíptico que en este caso también es nosotros. Vimos una película. Una película complementa la acción. Una película fue vista por nosotros en el por la tarde. Pasa a ser el sujeto. Luego es complemento directo. Que ya sabemos que pasa a ser sujeto cuando pasamos la oración a pasiva. Bien. Ayer por la tarde. Ya tiene un adverbio de tiempo. Lo que pasa es que viene complementado de su significado con una especificación todavía mayor. En cualquier caso, todo ello nos dice cuando vimos la película. Nos está complementando la acción del verbo y nos dice la circunstancia de tiempo. Esto es un complemento circunstancial de tiempo. que nos dice cuándo. Aquí esto nos dice cuándo. Aquí esto, el anterior nos decía dónde. Siguiente oración. Los caballos galoparon muy rápido. El verbo galoparon. Galoparon. La división de... ¿Qué hacíamos? Galoparon muy rápido. Los caballos galoparon muy rápido. El verbo galoparon. Lo identificamos rápidamente. Galoparon. Tercera persona del plural. Los caballos es plural. Vamos a comprobar. Si lo pasamos a singular, galopó. Los caballos galopó. No, el caballo galopó muy rápido. Perfecto. Luego quiere decir que los caballos es el sujeto. Y ahora tenemos muy rápido. Muy rápido. No es un complemento directo, no es un complemento indirecto, sino que nos está diciendo, nos está añadiendo el significado a galopar al modo en que está galopando. Está formado por una locución adverbial. Nos dice el cómo. Luego es un complemento circunstancial de modo. Siguiente oración. Esta tarde he comido mucho. Podemos hacer la división de, como en la anterior, esta tarde he comido y mucho. He comido es el verbo que ya hemos visto. Primera persona del singular. Hemos comido. Esta tarde hemos comido mucho. No cambia. Luego, ¿qué quiere decir? Que el sujeto está elíptico. ¿Quién sería? Yo. Esta tarde, pues esta tarde ya lo hemos visto. Que hace referencia a cuándo. Luego, es un complemento circunstancial de tiempo. Ya lo hemos visto antes. Y ahora nos aporta la cantidad. El cuánto. ¿Cuánto he corrido? Mucho. Complemento circunstancial de cantidad. ¿Cuánto? Como vemos, pues es muy normal que en una oración tenga varios complementos. Evidentemente, cuando yo quiero dar más información, pues le voy añadiendo más complementos. Siguiente oración. Hice un dibujo con carboncillo. Hice un dibujo con carboncillo. Bien. Lo mismo es el verbo. En la misma que antes vemos que primera persona del singular el sujeto es... No me voy a extender más. Yo creo que es evidente que el sujeto está elíptico. Yo. Un dibujo. Un dibujo fue hecho por mí. Perfectamente pasa a ser el sujeto al ponerlo en pasiva. ¿Qué quiere decir? Que esto es el complemento directo. Esto ya lo he explicado despacio en la explicación de cómo reconocer el complemento directo. Ahora se añade una información que nos dice con qué hice el dibujo. ¿Qué instrumento utilice? Sabemos que un dibujo lo puede hacer con varios... Con un lápiz con una pluma con un carboncillo el carboncillo ya sabéis que es un tipo un trozo de carbón que se que se utiliza para poder dibujar también. Entonces con ello ¿no? Hice un dibujo entonces sea un complemento circunstancial de instrumento nos dice con qué con qué le añade al verbo la información de con qué se ha realizado. Evidentemente podemos ver no todos los verbos admitirían un complemento circunstancial de instrumento pero sí muchos de ellos. Bien. En la oración la siguiente oración tenemos he ido al cine con mis padres. He ido sería un bloque al cine con mis padres. Bien. lo mismo de antes verbo he ido sujeto elíptico yo al cine nos dice un lugar a donde he ido donde entonces es un complemento circunstancial de lugar con mis padres añade la circunstancia añade la información que nos dice con quién he realizado el verbo. Todos los complementos circunstanciales siempre añaden significado al verbo y se tienen que referir directamente al verbo he ido con mis padres al cine. como nos dice con quién pues es le llamamos de compañía complemento circunstancial de compañía ¿por qué le llamamos así? pues porque nos dice con quién en la siguiente oración los jugadores entrenaron mucho para el partido los jugadores un bloque entrenaron mucho para el partido bien entrenaron sería el verbo entrenaron está en plural si pasamos la oración a singular tenemos que decir el jugador entrenó mucho para el partido lo que cambia al pasarlo a plural de plural a singular eso es lo que es el sujeto por lo tanto los jugadores es el sujeto esto ya lo he explicado más despacio en una explicación anterior mucho hace referencia a una cantidad de entrenamiento hace referencia al verbo y dice la cantidad luego aquí ya tengo cuánto pues la cantidad sería un complemento circunstancial de cantidad para el partido nos está añadiendo información al verbo entrenar y nos dice la finalidad del verbo para qué lo hago por lo tanto esto añade el para qué para qué finalidad complemento circunstancial de finalidad aquí hay algunos autores que incluyen otro complemento circunstancial que es la causalidad ya no es para qué sino por qué lo incluyamos dentro de finalidad o lo pongamos como separado da exactamente igual es un complemento circunstancial que nos dice por qué siempre algunos autores lo incluyen en finalidad y otros lo llaman causalidad pero bueno en cualquier caso con esto nos sirve ya recordamos entonces que hemos visto el complemento circunstancial de lugar que nos indica el dónde complemento circunstancial del tiempo que nos indica cuándo cuándo ocurre el verbo el modo nos indica cómo ocurre el verbo el de cantidad nos indica cuánto el de instrumento nos indica con qué se realiza la acción con quién realizamos la acción para qué o por qué realizamos la acción cuándo más complementos circunstanciales tenga una oración más completa es la información que da esa oración muchas veces no es necesario porque se sobreentiende o ya lo sabemos y entonces no es necesario pero otras veces hace falta dar todos los datos en una oración así añadiendo complementos circunstanciales conseguimos oraciones mucho más largas si doy demasiados datos a veces hago una oración demasiado larga y puede llegar a confusión por eso a veces se separan en los complementos circunstanciales o no se pone todo porque ya se sobreentiende o no se pone